Hola que tal amigos, bienvenidos al segundo domingo de Instagram Live Vamos a esperar a que se vayan uniendo Espero estar hablando claro sin estar gritando Para eso traigo los audífonos puestos con el micro Bienvenidos a los que van llegando, muchas gracias por apoyar aquí ¿Qué tal están pasando su domingo? ¿Cómo están? Vamos a estar saludando aquí, vamos a esperar un par de minutillos No tanto, porque hay que ser puntuales Entonces, nada más vamos a empezar a recordar de qué se trata este live Vamos a aprovechar esta plataforma para platicar todos los domingos religiosamente Quiero aprovechar que se puede platicar directamente con ustedes Para recopilar sus comentarios, sus propuestas De repente platicar un poco sobre sus anécdotas Yo sé que muchos de los que me siguen son estudiantes O todavía están futuros a estudiar la carrera O que de repente ya hay personas que tienen mi edad Y bueno, me gustaría como platicar más sobre eso Hacer comunidad Igual ir relajear un poquito Pero Pues vamos a esperar, vamos a saludar Por ahí hay personas que se están uniendo y que conozco ¿Cómo están? Vamos a saludarlos Dice que traigo mis notas Sobre temas que quería tocar Y tengo un tema que quería terminar de comentar A raíz de la entrevista que me hicieron muy amablemente desde Colombia ayer Y es que Ya al final Ya al momento de dar el último consejo Pues extendió bastante Duró una hora y yo lo disfruté bastante Pero A lo que iba Es Que hay que aprender Que en esta industria Mucho del éxito que tengamos Al nivel Profesional Depende de nuestra actitud Y de que aprendamos a vendernos Y es algo Que yo aprendí recientemente Y que me cayó como un Un balde de agua fría Tenemos que aprender a vendernos como profesionistas Hechos y derechos Y no solo depende del conocimiento técnico De Que aprendemos A lo largo de estos años de trabajo Hay que aprender A hacer ruido Hay que aprender a demostrar Que nosotros estamos trabajando arduamente Porque si no De nada sirve Que tú seas el mejor ingeniero El mejor arquitecto Porque Vas a estar trabajando Trabajando Y poniéndote la camiseta Y demás Y trabajando hasta horas Este Hasta Pues Largas jornadas de trabajo Y Al final del día Las personas De las que depende Que tú Tengas un aumento De De salario O que de repente Te suban de puesto Pues Esas personas No van a ver todo tu esfuerzo Y hay que aprender A Hacer ruido Así como Las estrategias Que utilizan Los Famosos Influencers Hoy en día Aprovechando las redes sociales Hay que aprender Un poquito de ellos Porque la verdad Es que Me ha tocado Que A lo largo De todos estos años Mucho Tiempo Estuve Trabajando Pues Invirtiéndole Mucho tiempo Esfuerzo Y todo Para que Al final del día Pues Incluso Me ha tocado Que de repente Mis propios jefes O Bueno No tanto los jefes directos Pero sí Los directivos De repente Llegan a la obra Y te dicen Ah Y Jonathan ¿Qué hace? O ¿Qué tiene de interesante? Entonces Es algo que Me gustaría tocar En este live Y Pues Darles esos Pequeños tips Que A lo largo De estos Ya llevo Seis años Trabajando Como ingeniero Civil Y me gustaría Pues aprovechar Este espacio Para platicar Sobre eso ¿No? Ese es el tema De hoy Hay que aprender A venderse Como profesionista Y vamos A Vamos a Saludar A los que se van Uniendo Muchas gracias Por Muchas gracias Por venir A dar una vuelta Por acá Es día de descanso Pero Pues nosotros En Todo Civil No tenemos descanso Y no es trabajo Realmente Es algo que en lo personal A mí me gusta Y me gusta Platicar con ustedes En el live Pasado En el Instagram live Pasado Hablamos Un poco Sobre La historia De este Proyecto La historia De Todo Civil Como inició Y por ahí La dinámica De ese De ese En vivo Fue El ver Los videos Viejitos Los videos Que su servidor Grabó Desde el 2013 Cuando apenas Era un estudiante De ingeniería civil Y un poco Que fueran eligiendo Los videos Que íbamos Que íbamos Analizando Por ahí vimos Un par de visitas De obra Un par de Videoblogs Mi primer video También Y un poco De nada más Recopilando Un poco De donde viene Toda esta 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 propuesta Que es Crear contenido Acorde a la construcción Crear contenido De la construcción Ese es el principal reto Que al que me he enfrentado Desde el día cero Desde el primer momento En el que dije Sabes que Pues yo quiero ser Una especie ahí De ingeniero civil Blogger O En ese En ese momento No existía La finísima palabra De creador de contenido Que gracias al cielo Que alguien le inventó Porque No me siento muy A gusto Con que De repente Te identifiquen Como un influencer Y es que La verdad En esto De la creación De contenido Los que iniciaron En esta travesía Pues fueron Los creadores De contenido De entretenimiento No sé si se acuerdan Pues esos Esos youtubers Que comenzaron Como con esta ola De publicar Sus Sus contenidos Sus videos Pues eran más Como que de risa Para pasar el tiempo Y esto Y desde ese entonces Cuando yo de repente Comenzaba a ver videos De De personas Compartiendo su vida Yo dije Yo quiero ver Que alguien Yo quiero ver Que un ingeniero civil Un constructor Que ya tenga Años de experiencia Pues prenda su cámara Y nos platique Esas experiencias Y lo busqué Y por Azares del destino Terminé siendo yo Y pues bueno Siempre Siempre con la Con la Con la idea De que creemos Una plataforma En la que Muchas personas No solamente yo Se unan Y parte de eso Pues es lo que Están viendo En este momento Por ahí Se están uniendo Varios conocidos Muchísimas gracias Por ahí Vamos a picarle Y saludar Digo Ya he entrado Un poquito en tema Pues eso fue Parte de lo que De lo que Originó A todo civil ¿No? Y en el live pasado Si lo quieren Pasar a ver Pues hablamos un poco De eso Analizamos los videos Viejitos Pero hoy 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 Vamos a Aprovechar Para hablar Sobre un tema Que Que a mí me hizo click Y que quisiera Como saber Su 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 opinión Al respecto Y es precisamente eso Todo esto nació A que una persona Muy cercana A mí Un día llegó Y de repente Me dijo ¿Sabes qué? Estoy Estoy frustrado Estoy frustrada Porque yo trabajo Bastantes horas Le he hecho Todas las ganas Del mundo Pongo un poquito más Llego a la casa Y después Pues continúo Mi trabajo Para investigar Para capacitarme Para hacer Para poder llegar Preparado al día siguiente Y avanzarle Y avanzarle Porque al final del día Terminamos siendo Una especie De maquinita Y generamos Trabajo Generamos Generamos Y el trabajo Nunca acaba Entonces Esta persona Llegó a Entrar como Una especie De ciclo En el que Trabajaba Constantemente Y se esforzaba Bastante Y llegó el momento En el que Pues Si sacaba El trabajo Y todo Y de repente Pues Sus jefes directos No conocían A esta persona Y a mí me hizo Bastante click Porque yo llegué A ser esa persona No sé si les ha pasado Que de repente Trabajan Mucho tiempo De repente Le invierten Un poco más De De esfuerzo A lo que hacen Para hacer Un buen trabajo Para Pararte el cuello Y decir Sabes que Pues yo soy esa persona Que sacó Este proyecto Adelante Yo No sé Poniéndonos Más en tema Pues yo calculé La cimentación De ese puente Yo fui el encargado De elaborar Estos planos De esta forma Yo propuse Una mejor Un mejor Acomodo De los espacios Hablando De De arquitectura O yo Me aventé Ese render Chingón Que Terminó Por 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 Dar el visto Bueno del cliente Y que Pues Se generará Un Una venta Por ahí Y No sé si les ha pasado Que de repente Hacen todo ese trabajo Y Y no son bien Ni siquiera Estamos hablando De que de repente Pues les den más dinero O que Suban de puesto Sino que Con el simple hecho De que te Reconozcan el trabajo Yo creo que muchos De nosotros Nos vemos Motivados Y no sé si Algunos de ustedes Ha estado en esa situación Me gustaría leerlos En lo que esperamos Que igual Se vayan juntando Más Más personas Muchísimas gracias A los que ya se unieron Pero si Yo les lanzaría Esa pregunta Han estado En esa situación En la que Trabajan de más Dan un poquito más Dan ese extra En su trabajo Sea lo que sea Que hagan Y de repente No son reconocidos Por ello Es más Hasta otras personas Que No tienen Ni los conocimientos Ni están preparados Pero De alguna Manera Los que están Encargados De los proyectos Pues los vieron A ellos Y no ustedes Que se aventaron Toda la chamba Han estado En esa situación Quisiera leerlos Por ahí Porque el tema De hoy Es El no ser Reconocidos El no ser Reconocidos Por tu trabajo Y Eso sí que duele Todos hemos estado Ahí en esa situación Por ahí Me comentan Que sí Y es que Realmente es algo De lo que yo Hice mucho Mucho click Últimamente Porque Hasta Después de seis años De estar trabajando En esta industria Haber pasado por Si no mal recuerdo Cinco empresas diferentes Hasta ese momento Quizá Ya tienen como un mes Me di cuenta De que no me estaba Vendiendo bien No me estaba Vendiendo lo suficiente Y es un tema Que de repente Como que Escuchando Podcasts O contenidos De otras personas Yo escucho Muchos podcasts De varias cosas De arquitectura De emprendimiento De negocios Y muchos de esos Contenidos Te ayudan A extrapolar El conocimiento Y decir Sabes que Pues es Chingao Esta estrategia De marketing digital Pues me va a ayudar En mi profesión Y no solamente Aplica para los que Creamos contenido Pues relacionado A la industria Sino que También Las personas Que de repente Son empleados O bueno Somos empleados Nos hace falta Como que aplicar Esas técnicas Y me ha tocado Ver a personas Cercanas Que son Muy muy buenas En lo que hacen Y a veces Ya ni siquiera Yo creo que Es como su forma De ser Que Eso les ayuda Bastante A poder venderse Y yo creo que Estaría muy interesante Hablar de esos temas De esos tips Esos hacks Esos trucos Para venderte Mejor como profesionista Dentro de esta industria Y bueno Yo me gustaría Comenzar Con un poquito Más Relacionado A lo que A lo que yo me dedico Actualmente Actualmente Soy el Administrador De una obra El administrador De una obra En ejecución Estamos construyendo Ahí una obra De gobierno Es una obra Bastante grande Estamos hablando De millones De pesos Y Fíjense bien Estoy aplicando Los tips Estoy Yo me encargo De De organizar Todo el flujo Económico Que entra Y sale De la obra Es decir De todo ese Monto total De lo que implica El trabajo Lo que se va a cobrar Lo que va a generar La empresa Pues Yo Soy el embudo Yo soy el filtro Para que Ese Recurso Ese dinero Fluya Y pueda Haber Dinero Para poder Seguir generando La obra Entonces A eso me dedico Yo En estos momentos Nunca me había tocado Nunca me había tocado Estar 100% Dedicado A la administración De un proyecto Es algo Que a lo mejor En su momento Yo le huía mucho Porque no Implica estar Mucho tiempo Frente a la computadora Yo creo que A raíz de eso Ya uso lentes Pero es un problema Que ya tenía arrastrando Desde hace mucho tiempo Ya veía borroso De un ojo Y Pues bueno Me ha ayudado bastante Aparte se ve que Que se de lo que hablo Pues bueno Actualmente me dedico A esta parte de la obra Trabajo con dos personas más Dos Tres personas más Ahí en el sitio Y pues yo me encargo de esto Entonces He aprendido muchísimo A ver la parte Que ellos Que mis compañeros Llevan a cabo Entonces Me di cuenta Y de hecho Fue un consejo De un arquitecto Con el que trabajo Que me dijo ¿Sabes qué? Es de esas personas Fíjense que de repente Te dan consejos Y son personas sin filtros Y te dicen las cosas Como son Son personas que a veces Igual y son incapaces De mentir Y bueno Yo la respeto mucho A esta persona Y me dice ¿Sabes qué John? Digo sin afán De estar presumiendo Ni nada Pero tocando el tema De que te tienes que vender Me dice ¿Sabes qué John? Yo veo que tú Trabajas un chingo Yo veo que tú No te distraes Yo veo que tú Llevas Pues al Tú estás Al pie del cañón En el tema administrativo Tú nos pones orden Porque pues ellos Son más De estar en obra De estar Pues viendo Qué es lo que sigue En cuestiones operativas Entonces me dice ¿Sabes qué John? Yo siento Que no te estás Vendiendo bien Y me dijo Tú Yo siento Que tú eres muy capaz De esto De esto De esto Tú eres un Tú eres un chingón Vaya Como el tweet De hace rato Pero Fíjate que No El jefe Te está Te ve con buenos ojos Te tiene En un buen prospecto Te tiene En un buen lugar Te considera Un buen elemento De trabajo Pero Yo veo que Cuando llega el jefe Tú te quedas tieso Tú como que no hablas Como que no No eres No eres social Como que no te sabes Vender bien Y eso es algo Que me hizo Click En ese momento Como que las cosas Que yo veía En equipos de trabajo Anteriores Me ha tocado Trabajar solo Y me ha tocado Trabajar en Grandes equipos De trabajo Y al final del día Si es cierto El que Tiene más éxito En una empresa O en un proyecto De construcción Es la persona Que se sabe vender Y quiero hablar De estos puntos Ya les expliqué De dónde viene Este tema El de venderse Como profesionista Y pues ahorita Quiero hablar De estos puntos Pero antes de leerlos Por ahí veo Bastantes conocidos Por ahí Muchísimas gracias Por apoyar esto Por aquí Vamos a leer Un comentario Ok Me dice Aquí Huesca He liderado Varios proyectos Y actualmente Me quedé Sin trabajo Y ahora Que busco empleo Me hacen a un lado Por ser joven Y en mi ciudad Desvalorizan El valor Pagando poco Pues sí Realmente En la industria De la construcción Ya sea que te dediques A un perfil Más operativo O algo más administrativo Es ya Como ya es una industria Bastante Que se yo Ya bastante Consolidada Ya es una industria En la que Los salarios Ya están fijos Ya las actividades Están bien Bien específicas Es muy 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 complicado De repente El El que te valoren Como Como Que valoren Tu trabajo Entonces Muchas veces Me ha tocado Iniciar Pues en esta Tuviéramos Como que El éxito O el La experiencia laboral Pues de repente Vas en su vida Ya de repente Tienes un sueldo Vamos a tirar números De diez mil pesos O doce mil pesos O quince mil pesos Y vas Termina tu relación laboral Y de repente Pum Te toca iniciar de cero En una empresa Y Rayos Ahora hay que Pues asistir a entrevistas Y todo el rollo Todo el proceso tedioso Que es el El buscar trabajo Y de repente Ya te ves Frente a A una persona Entrevistándote Y te preguntan Pues cuánto Cuánto Pretendes Ganar Y ahí vas A la segura De que bueno Pues ya He ganado esto Ya no quiero bajarme De doce mil pesos O diez mil pesos O quince mil pesos Entonces Pues ahí De entrada Te toca ajustarte A los precios Que ellos te digan Porque tú eres Y eres el que Necesita A esa empresa Necesitas Ese trabajo Y si es verdad En esta industria Pues se Se acostumbra A desvalorizar Nuestro trabajo Precisamente Porque ya están Hay bastantes personas Que están compitiendo Y ya está Estandarizado Un máximo Que puedes llegar A ganar Y ese máximo Veinte mil Veinticinco mil Treinta mil pesos Pues de repente Te toca bajarte A doce mil pesos Y de haber estado Como superintendente De un proyecto Mucho más Los jóvenes Te toca entrar A otra empresa En la que te bajan A un auxiliar A auxiliar De residente O jefe de frente Entonces Esta industria Se presta a eso Estamos acostumbrados A eso Y por eso Yo quiero platicar De estos temas Para venderte mejor Porque es algo Que a mí me hizo click Y a lo largo De estos seis años Trabajando En la industria En diferentes empresas Me di cuenta De que las personas Que tienen el éxito Más rápido Y que quedan Muy bien Y que al final Deciden irse A otra empresa Y les ruegan Porque se queden Y les aumentan El sueldo Y tratan de detenerlos Pues Los secretos De esas personas Realmente Pues son tácticas De venta Son estrategias De venta Que las aplican Ya sea Porque así son O porque O porque de repente Pues sí saben Como que tomar Esas Esos Esos trucos Para aplicarlos En su propia Carrera profesional Y bueno Uno de los tips Que a mí me ha tocado Ver En la parte Operativa De una obra Es hacer ruido Que es precisamente Lo que hacen Los influencers No sé si Les ha tocado Que de repente Dicen Chingado Como este Bueno A mí Que yo estoy metido Casi todo el día Aquí en redes sociales Fíjense Y es algo Que no he aplicado Ves personas Que de repente Ya tienen Una base Sólida De seguidores Y les comentan Cosas Y de repente Tienen un chingo De likes Pero son las personas Que No se ve Pero Están constantes 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 Y están haciendo ruido Y están publicando Historia Aquí Una foto Por acá Un consejo Por acá De repente Un meme Pero Estás Si lo ves Desde Desde fuera De la caja Desde arriba Te estás dando cuenta De que pues Esta persona Está a cada rato Pum 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 Está haciendo ruido Sabes Está Está demostrando Que está presente Entonces Ese es uno De los principales Trucos Que deben de aplicar Por ejemplo En una obra Cómo hacer ruido En una obra Cómo demostrar Que tú eres La persona Que Que está Haciendo las cosas Que de repente Son Son estrategias Que Que pudieran Caer En la presunción O en O en el hostigamiento No, no es la palabra Pero puedes llegar A caer mal Si abusas mucho En las obras En las que he trabajado Por ejemplo Ahora se manejan Mucho Los grupos De whatsapp Si Son grupos En los que Ya estás Con todos Los participantes Del proyecto De repente Está el cliente De repente Está el supervisor Tu equipo De trabajo O en el caso De que seas ingeniero Jefe de frente Pues igual Puedes incluir Al maestro De obra Al sobreestante O incluso Me ha tocado Que de repente Tengas A los elementos Que son No sé Los líderes De ciertas áreas De ciertas áreas Y de esa manera Pues puedes Deficientar el trabajo Pero Esos grupos Créanlo o no Son Son Las plataformas Que puedes utilizar Fácilmente Para Para demostrar Que tú Estás ahí Y reportar Que estás Trabajando Esa es una Esa es una Estrategia Que he visto Bastante Y es Sé tú El primero Que publica Ya estamos Aquí en la obra Por ahí Los que se están Uniendo Estamos hablando De cómo Venderte mejor En tu trabajo Cómo venderte Como profesionista Y retomando El tema De las obras Pues sé El primero Que publica En ese grupo Sé el primero Que sube fotos De los avances De la obra Obviamente Hay cierto Hay que tener Mucho cuidado En no saturar A todos De que pues Tú estás Chingue y chingue Subiendo fotos No Hay que ser Estratégicos Y solamente Hay que subir Las cosas importantes Ese es un truco Que me ha tocado ver En diferentes Personas En las personas Que yo considero Exitosas En su trabajo Que llegan a tener Muy buen nivel Y que son los Reconocidos Que cuando Tu jefe Llega a la obra El dueño De la empresa O un cliente Llega a la obra Y dicen Pues dónde está Jonathan O dónde está Fulanito Dónde está Jorge Dónde está Este Sabes Entonces Tienes que llegar A ser esa persona Y retomando el tema Hay que hacer Ruido Hay que hacer ruido Pero en situaciones Estratégicas Entonces Una de esas formas Es aprovechar los grupos Hay que demostrar Ligeramente No hay que saturarlo Tampoco Pero Hay que demostrar Que tú eres el que está Al pie del cañón Al pie del cañón Hacer ruido De repente Hablar con las personas Indicadas Y decirle Pues sabes que Hay que hacer esto Esto Hay que tener la iniciativa Que es el segundo punto Que vean Que estás tomando La iniciativa En diferentes partes No te encapsules En 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 tu rol Dentro de un proyecto Dentro de una empresa Eso es Crucial Entonces El primer punto Era Hacer ruido Como los influencers Agarra esa estrategia Haz ruido Agarra todo lo que haces Y de repente Avisa una foto Pum Ahí está Siete de la mañana Ocho de la mañana Pum Ahí está Jonathan Pum De repente Mediodía Ya estamos haciendo esto Sabes O sea Hay que hacer ruido Esas son las estrategias Que me ha tocado ver Punto número dos Para venderte Mejor como profesionista Es No te encasilles En solamente Tu rol de trabajo Les ponía el ejemplo Del administrador Y el del operativo Si Por ahí Te dice Samuel Samuel comenta Que hay que ser proactivo Si Muchas de las veces Es No solamente Te encasilles A tu Así como los caballos No No vueltes a ver Hacia los lados No No Libérate de esas Este Quítate esas limitaciones Y de repente Pues ayúdale a la persona Que está A tu A tu lado Y ofrécele tu ayuda Pero Realmente Tiene que preocuparte El avanzar En el proyecto Me ha tocado Trabajar con Personas Que de repente Solamente Se dedican a hacer Lo que les corresponde Y de ahí Que se chinguen Los demás Perdonen las palabras Pero así es Muchas veces Nos toca trabajar Con personas Que se dedican Solamente a la administración Y Jonathan No le ayuda a nadie más Y de repente Pues preguntan De otras cosas Y Jonathan No sabe No sabe Que es lo que está Pasando a su alrededor ¿Por qué? Porque no se involucra En lo demás Y es que En los proyectos De construcción Así como Hay diferentes áreas Diferentes disciplinas Diferentes Profesionistas Así tal cual Debes de ser Capaz de Pues meterte En diferentes cosas Yo 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 de verdad Les recomiendo Que sean chismosos Que de repente Se metan A conocer Más de lo que está Haciendo el eléctrico O lo que está Haciendo el administrador O lo que está Haciendo el el cabo Sean Sean Como lo dice Samuel Sean proactivos Métanse De lleno En diferentes cosas No nada más Se encapsulen En Me voy a poner Otra vez de ejemplo No se encapsulen En solamente hacer Estimaciones 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 Y de repente Pues ciertos documentos Y ya Le preguntan a Jonathan Algo de la obra Y no sabe hacer O no sabe Lo que está pasando ¿No? Entonces Hay maneras En las que tú Puedes ir Variando O ofreciendo Tu ayuda Siempre he dicho Que las personas Que son Proactivas Que de repente Te ayudan De forma Sincera Son las personas Que mejor Socializan Con los demás Que Pueden encajar En diferentes áreas Y son a las personas Que les va Bien Que les va Bien en su trabajo Ese sería El segundo Punto Que yo les Recomendaría Para venderse Mejor El punto Número uno Era hacer ruido Aprovechar esos grupos En los que están Todos reunidos Y demostrar Que tú estás Al frente Aunque no lo estés Pero Más que nada Que estés pendiente De las cosas Y que cuando Cuando hay Un avance Significativo O que sucedió Algo Que demuestre Que la empresa O que el grupo De trabajo En el que Estás incluido Pues está Trabajando Pues hay que aprovechar Eso Y no necesariamente Implica que te estás Alzando el cuello Con el trabajo De los demás ¿Sí? Hay que Aprovechar eso Y hablando De colgarse Del trabajo De los demás Lo que comentábamos Que hay personas Que de verdad Se encasillan en algo Y de ahí no salen Pues vamos a hablar De esas personas Esas personas Con las que nos Toca trabajar Y que Por alguna u otra razón Están acostumbradas A A subirte a tu espalda Y decir ¡Eh! Yo lo hice! ¿Sabes? O que de repente Son Son Estratégicos Más Inteligentes Que tú En venderse Entonces Hay que hablar De esas personas También Porque Esas personas Son las más 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 Son las más Interesantes En este tema Porque son Son los Güeyes O son las Este Son las personas Que saben Cómo venderse Y son los Huevones Más 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 Grandes Que hay en la empresa Y se cuelgan Del trabajo De las personas Que producen ¿Por qué? Porque no se saben vender Y porque Deja tú Que no se sepan vender Sino que No quieren hacerlo Y es parte De que tienes que salir Y tienes que Hacer ruido Entonces Estas personas Son 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 las Personas A las que debemos De ponerle mucha atención Y extraer Esos Hacks Esos trucos Que aplican Para estar siempre Al frente Aunque no hagan nada Esas son las personas Que hay que ponerles Mucha atención Porque de esas personas Aprendes Mucho 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 Y gracias a esas personas Pues tú adquieres Esa habilidad Y ahora sí Tú eres más pro todavía Porque tú sabes Hacer las cosas Y aparte Ya le aprendiste El truco a este güey Que se sabe vender Y que se lleva bien Con el jefe Por alguna razón Y es algo Con lo que yo Me he sentido Muy incómodo Porque Les repito A lo largo De estos seis años Trabajando En diferentes proyectos De ingeniería Construcción Incluso En la En la planeación Proyección De De obras Pues me ha tocado Ver de todo tipo De personas De las que He aprendido bastante De los que te caen mal De los que te caen bien Siempre Hay que ir agarrando Lo que Lo que más te convenga O lo que más Se acople Con tu Perfil profesional Y tu perfil personal Porque es una realidad De que De que Ningún profesionista Es perfecto Y lo que más me gusta De esta industria Es que nos tenemos Que complementar Entonces Punto número uno Hacer ruido Punto número dos ¿Cuál era? No me acuerdo Estar presente Era el número uno ¿No? Número Punto número dos No te encapsules En algo Apoya a los demás Número tres Aprovecha O más bien Estudia Al huevón Aprovecha Esos tips Que puedes sacar De la persona Que se sube Y se sube Y se alza el cuello Con el trabajo De los demás Y yo podría Agregar un cuarto punto Que es Ayuda A los demás Siempre 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 Hay que tener Ese sentido De responsabilidad Con nuestros compañeros De trabajo Y es algo Que platicaba Con un Un compañerito Que acaba De entrar En esta obra Es un joven Arquitecto Que bueno No es No es tan joven Porque tiene mi edad Entonces Pues bueno Yo hablaba con él Y le decía Sabes qué De lo que me he dado cuenta Es que las personas Y tiene mucho que ver Con el tweet Que lancé hace rato Las personas Que son chingonas Que son ingenieros Que tienen años De experiencia Y que se la saben Al derecho Y al revés Y diría El ingeniero El ingeniero Bernardino En el podcast En el episodio anterior Los güeyes Que se la comen A puños Y que se la saben De todas Todas No son nada Al final del día Si no Son capaces De transmitir Ese conocimiento Si no son capaces De O sea Si de nada Te sirve que tengas La cabezota así De grande Por todo el conocimiento Que tienes Y que seas Don chingón Y que Finalmente Esas personas Se convierten En un embudo Porque hay que aprender A trabajar En equipo Si tú eres la persona Que de repente Eres la única persona Que sabe calcular Estructuras de concreto De manera Bien Y no eres capaz De enseñarle A los demás A hacerlo Para que Se Se convierte En un flujo Mucho más rápido Más eficiente Pues de que te sirve Que seas el don chingón Condoctorado Por ahí va la cosa No te conviertas En ese embudo Inteligente Porque al final del día Vas a terminar Poniéndote Trabas tú solo A la hora de buscar Pues Ese crecimiento Profesional Porque parte Del crecimiento Profesional Es Ser tan chingón Ser tan Inteligente Ser tan Buen elemento Si lo quieres Llamar así Pero Las personas Que trascienden Son las personas Que Dejan fluir Todo el conocimiento Lo aplican Y también Que lo dejan Fluir Que lo dejan Pasar a través De ellos Y lo Enseñan A las personas Con las que Trabajan Hay que ser Muy humildes En ese sentido No porque Yo tengo Una especialidad En estructuras O en hidráulica Y de repente Pues Soy el Soy la persona Con más títulos No por eso Me los voy a quedar Yo Y voy a dejar Que los demás Se chinguen Y voy a tener miedo A que me vayan A quitar la chamba Yo les puedo decir En este live Que las personas A las personas A las que yo he conocido Y que considero Unas personas Profesionistas De éxito Y que siguen Y siguen Sorprendiéndome Las que están Allá arriba Esas personas Son las que De repente Tú te acercas Con él Y le dices Oye Sabes que Necesito ayuda Con esto Y Dejan de hacer Lo que están haciendo Para enseñarte Para decirte Sabes que Jonathan No seas tan pendejo Vamos a hacerle así Se hace así Se hace así Cuando llegue esto Pues vas a aplicar esto O no sé Esta fórmula Que necesitas Está en este libro Pero funciona así Ten cuidado No uses este número No sé ¿Sabes? Son las personas Que comparten Ese conocimiento Porque saben Muy dentro Que tenemos Esa responsabilidad De enseñar A las personas Hay que Hay que saber Hay que saber Eso Hay que saber Compartir ese conocimiento Y creanme Que esa es la mejor Estrategia Que puedes Aplicar Para crecer Profesionalmente Para tener El dinero Que quieres cobrar Para tener Ese puesto Que quieres Alcanzar En tu vida Profesional Como ingeniero Civil Como arquitecto Y Fíjense que Ya Hablando un poquito Más Sobre Todo Civil Como proyecto En internet Y Parte de esto De hacer los lives Los domingos Y de ser más constante En las redes Pues es dejar De ponerme Excusas Yo como Jonathan Dejar de ponerme Excusas Para hacer las cosas Mucho tiempo Muchos Muchos años Trabajé 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 Sin hacer ruido Dejé de grabar Obras O dejé de publicar O tomar fotos Porque tenía miedo De que me corrieran Entonces Parte de ese esfuerzo Es decirle ¿Sabes qué? Pues no solamente Quedan en palabras Sino que yo te lo voy A demostrar De que estamos Trabajando realmente Para hacer un cambio En este gremio Porque este gremio De verdad Que así como Lo comentaba El compañero Que desvaloriza Nuestro trabajo Pues Parte de la culpa De que no nos paguen Lo que merecemos O de que De que de repente Te seas Te conviertas En un elemento Que pues Cuando quieras Cuando quieran Te pueden cambiar Por otro Que cobre más barato Que tú Esas cosas De repente Este Suceden Porque no 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 desarrollamos Esas habilidades De Como les decía Venderse bien Pero bueno Parte del proyecto De todo civil Lo que Lo que quería comentarles Es que Desde 2013 Yo tenía esta idea De ser No tanto de ser Sino de consumir Porque a mi me gusta Mucho consumir Videos Ahorita podcast Estoy Metido Pero ya Llegué a esa etapa De que chingado De repente Paso en el celular Y consumo Y consumo Y consumo Y que hay de compartir Que hay de ¿Sabes? De hacer ruido De generar ese contenido Que la gente necesita ¿Por qué? Porque yo también lo necesité O sea Yo necesité a alguien Que se parara Y me dijera Jonathan Estás haciendo las cosas mal Entonces Parte de eso Es esta iniciativa Y Fíjense que Recordando Los momentos En los que Nació Todo civil Como proyecto Como Ser O Aportar O De repente Proponer La idea De que un ingeniero Se grabara Y le contara A los demás Pues como se le estaba pasando Me encontré Un video En el que De hecho Se los dejo en el perfil Un video En el que Estaba en mi primer trabajo A los 21 años Y Me veo bastante morenito Bastante sudado Se ve que de repente Pues nada más Llegaba del trabajo Y colocaba la cámara Y me grababa Contándoles Lo que había pasado Y Me dio un sentimiento El ver Al Jonathan De 21 años Pues contarles Cómo les había ido En la En la obra Y Parte de De esas Anécdotas O esas O esos Este Esas cosas Que compartía Se me quedó muy grabado De hecho lo estoy leyendo En este momento En esa época Yo estaba en una transición Yo ya estaba casi Por salir de la universidad Y al estar En una obra En construcción Y al ver Que de repente Los obreros Los oficiales albañiles Los maestros de obra Eran los que movían Toda la obra Toda la construcción Los que saben Los que ponen las manos Y construyen el muro Los que cuelan la loza Al final del día Terminaban por Pues no necesitarte No necesitaban al ingeniero Que les dijera Que hacer Y de repente También me enteraba De que Los ingenieros De antaño Los ingenieros De la vieja escuela En su momento Cuando yo estaba estudiando Pues tenía conocidos Que sus papás Habían hecho En su momento Fundado su empresa De construcción Y de repente Les iba muy bien Me tocó En alguna ocasión Enterarme de que El ingeniero El papá Fíjense El papá De un compañero De la escuela De repente Mencionó Que ganaba 50 mil pesos Al mes En promedio A veces más A veces menos Y tú ahí Todo Todo este Todo flaquillo Ahí sin comer Y ganando Como 5 mil pesos Al mes Y tú dices Chingado Y te dabas cuenta O decían Que el ingeniero El ingeniero No era ingeniero No tenía título Y en ese video Precisamente El que les estoy Recomendando Hago como Una especie De reflexión Acerca de que Yo En ese momento Sentía Que mi carrera Mi esfuerzo De esos años Estudiando Pues no iban a valer Madre Porque Pues como quiera Había ingenieros Que se salían De estudiar Y hacían su empresa Y ganaban mucho más dinero Del que uno Se pudiera imaginar O de repente Pues representaban Una empresa grande O estaban haciendo ¿Sabes? Estaba moviendo A la industria Desde Desde un Un puesto De liderazgo Entonces En ese video Hablo de Pues que estaba Muy Triste Estaba como Confundido Y realmente Estaba analizando La opción De dejar de estudiar Porque Pues de que No vale la pena Pues seguir invirtiendo Tiempo estudiando Y Nutriéndome De esa teoría Si al final del día Pues nada más Era de De hacer Hacer tu empresa Y listo ¿No? Ya tenías éxito Pero Es dependiendo Y lo subrayé Aquí en mis notas Que depende De la construcción De éxito Que tú tengas Yo quisiera No sé cuánto tiempo Falte Vamos a ver Fíjense Faltan como 18 minutos Vamos bien Quiero también Aprovechar un espacio Para responder preguntas Por si Por si consideran Que soy apto Para responderlas Estaría en un momento De quiebre Y depende mucho También De tu construcción Personal De éxito Que es lo que Tú piensas Que te va a hacer Exitoso El éxito Para ti Significa Que vas a tener Una empresa Propia Y hacer Mecánica de suelos Hacer proyectos De geotecnia O de repente Tener tu Empresa De concreto Presforzado Perdón De concreto Sí De concreto Presforzado Y Ir Este Ofreciendo Esas soluciones A diferentes obras O de repente Quieres ser El mejor Gerente De construcción De una empresa Yo Quiero aprovechar Esta plataforma Para hacer De ti La pregunta Y más que nada Crear Esa Esa reflexión Dar pie A esa reflexión Personal De Cuál es tu propia Construcción De éxito Porque eso es lo que Necesita la industria Entre Más profesionistas Tengamos Que les guste Su trabajo Pues mejor Van a ir las cosas Entonces yo Yo propongo eso Pregúntate a ti mismo Qué es lo que Te va a hacer feliz Al final del día Y si no lo tienes Ubicado Yo te recomiendo Que lo empieces a buscar Porque así como yo En su momento Yo pasé por Diferentes empresas De diferentes giros Y al final del día Como que me quedaba Con Con ese ligero Mal sabor De boca Y yo esperaba Algo más De mi trabajo Yo siempre quería Algo más Pero no sabía Qué era Pero No fue hasta el momento En el que comencé Pues de repente A publicar videos O de repente Pues a ir a entrevistar A otras personas Pues al salir A buscar esas experiencias Al moverme Al no estar quieto Pues me iba Dando cuenta De que Pues qué era Lo que a mí Me podría llamar La atención O qué era Lo que yo quería hacer En la vida Y ser feliz Y fíjense Que ahorita estoy A días De De poder Al fin Dedicarme a algo A lo que Siempre quise A lo que siempre quise Y Estoy muy orgulloso De eso Porque Fíjense Me tomó Seis años De trabajo Al averiguarlo Entonces me gustaría Pues platicárselos Porque somos una comunidad Y somos una comunidad Muy bonita Me gustaría Que hiciéramos Esa reflexión De que Qué es lo que a ti Te va a gustar Trabajar en un futuro Pues te va a gustar ser O cómo Me gusta la analogía De Pues si tú te encontraras Con tu yo del pasado Con ese niño Con esa niña Cómo te gustaría Verte en un futuro ¿No? Como un empresario Porque también podemos Ser empresarios Siendo ingenieros O arquitectos Como El mejor Gerente de construcción Como el mejor Jefe de frente Como el mejor Maestro de obra Va Muy por ahí Y también No siempre hay que ser El número uno Hay personas Que son excelentes Números dos De hecho Aquí estoy yo Yo me considero Y de hecho En la última entrevista De trabajo que tuve Se lo dije a mi jefe Directamente ¿Sabe qué? En la construcción En las obras Yo soy ese güey Que nunca te va a dejar solo ¿Sabes? Soy el güey Que te va a ayudar Que de repente Tú te vas a quedar Con la chamba atrasada Y que tienes que sacarla Yo te voy a decir ¿Sabes qué? Pues ya terminé lo mío Pásamelo Y las personas Con las que he trabajado No me van a dejar mentir Yo soy un buen número dos De hecho Yo me considero un buen Un excelente número dos Porque hay que cambiar Esa actitud Y ser el número dos No está mal Y si en algún momento Lo llegué a pensar Pues ahora Ya no lo pienso así Y pues sí Vamos a leer Algunas preguntas Por aquí Salomón Uno de los fundadores De este proyecto Dice Se deberían ampliar Los conocimientos De emprendimiento Para poder compartirlos A los que siguen En la vida de un ingeniero Sí Mucho de las estrategias Como lo dije hace rato Las estrategias de venta Las estrategias de marketing No solamente son Para los güeyes Que hacen videos De risa Se pueden aplicar Esas herramientas Esos tips Para nuestro trabajo Profesional Y son los cuatro puntos De los que hablé Hace ratito Y sí Se debe de Se debe de abrir Ese Esa mesa de diálogo Para poder Aprender Y retroalimentarnos Entre todos Por ahí Dice Viri Que no hay que ser celosos Para compartir conocimientos Así es No hay que ser celosos Y Samar Dice que es importante Compartir el conocimiento Si no ¿Qué caso tiene? Así es Perfectamente Y sí Es importante Mencionar Que enseñar Es parte de crecer Un recuerdo Que tengo De un Gerente Un jefe Que tuve De hecho Creo que es Mi sensei Hasta el día de hoy Ese maestro Que de repente Te encuentras En el mundo laboral Y te enseña Bastantes cosas Ese ingeniero O esa ingeniera Arquitecto Arquitecta Que se la pasa Regañándote Se la pasa Dándote tips Porque se preocupa Por ti A veces pudiera Pasarse de la raya Con sus comentarios Pudiera Sentirte atacado Pero yo creo Que va de la mano Con crecer Porque a veces Somos nosotros mismos Los que no queremos No queremos crecer No aceptamos Esos errores Pero en el momento En el que te pones En el que eres empático Y dices Pues sí Yo creo que Pues creo que estoy fallando En esto Y haces algo Para cambiarlo Pues creces Y yo admiro Bastante a las personas Que te ayudan A crecer Para cuando Un nuevo episodio De platicando Con los inges Con Salomón Pues no sé Por ahí Se están saludando Pues no sé Cuando quieren Un episodio nuevo Con Salomón Ya que regrese De donde anda Anda perdido Por allá En otro estado Sí Me gusta mucho Esa idea De entrevistar A personas Que sean De diferentes áreas Porque de ellos Se aprenden Por ahí No sé si tengan Alguna pregunta Vamos a aprovechar Un poquito Para Saludar Si les está gustando Esta temática También Díganlo Si de repente Dicen No pues Jonathan Para que estés Haciendo lives Los domingos Que hueva También se vale Comenten Entre más Interacción hay En los contenidos Nos conviene más Crecemos más No lo sabía En verdad Los dislikes También cuentan Y Saludos desde Panamá Saludos hasta Panamá Desde Monterrey Nuevo León México Si les gusta Dejen su corazoncito Aquí Dejen su corazoncito Porque a mí me gusta Ver cómo salen Así Exacto Exacto De Que Les gustaría Tienen alguna duda Sobre Su carrera Tienen alguna situación Que vaya acorde A los puntos Que tocamos Han estado En esa situación En la que de repente Alguien se cuelga De tu trabajo O no sabes Cómo hacerle Para que tu jefe Se acuerde De tu nombre O que diga Sabes que Pues Jonathan Hizo este trabajo Y él ayudó A destrabar tal cosa No lo sé Díganme Que opinan De esto Por ahí Gerson Dice Saludos Felicitaciones Y gracias Por lo que haces Aún estoy en la universidad ¿Qué debería hacer Uno para saber Qué especializarse? ¿Qué deberías hacer Para saber En qué especializarte? Pues yo podría decirte Que experimentes Que salgas Y que toques puertas De diferentes Empresas Aprovecha las prácticas Profesionales De hecho Eso es lo que yo hice Yo trabajé En En siete lugares diferentes Porque estudié Siete semestres Y en cada semestre Tenía que ir a una empresa A realizar mis prácticas Entonces Te puedo decir Que hasta Hasta la número siete Hasta la experiencia Número siete Universitaria Hasta ese momento Me di cuenta De que lo mío Lo mío Estaba en la obra En la ejecución De las obras Y ahorita Yo te puedo recalcar Que me gusta mucho El área de administración De proyectos Pero si me preguntaras Cuando estaba estudiando Yo quería ser estructurista Yo quería diseñar Estructuras Que no quiere decir Que no lo Que no pudiera hacerlo En un futuro Pero En este momento Me llama mucho la atención El área De la administración Y como lo supe Como supe En que área Quiero especializarme Pues experimentando De hecho Parte de mi Iniciativa Yo soy de las personas Que aprovechan Las situaciones O las cosas Las hacen Para dos objetivos Mínimo O sea Yo soy de los que No mueven un pie Sin saber Que voy a matar Dos pájaros De un tiro Como yo crecí Sin Como yo vengo De una familia Que no En la que no hay Ingenieros No hay arquitectos No tenía ningún Conocido en la industria Pues dije Pues vamos a aprovechar Esta plataforma Que es actualmente El podcast Platicando con los inges Como una Una excusa Para conocer A las personas Que están En el medio Es una realidad Que esta industria Es de contactos Y no es una industria En general El mundo laboral Se mueve a través De contactos Si tú no conoces A la gente Vas a estar perdido Que de hecho La mejor Forma De encontrar trabajo O de conseguir un trabajo Es a través Del boca en boca El boca en boca Es la mejor estrategia De marketing Que aprovechar Como ingeniero Que hablen bien De ti Que te recomienden Eso es lo que Al día de hoy Me ha mantenido Pues activo En la industria De la construcción Y El podcast Platicando con los inges Ha sido la plataforma Que me ha ayudado A mí en lo personal A conseguir trabajos A relacionarme Con ciertas personas Es la mejor Es un proyecto Que está en crecimiento Que en lo personal Disfruto bastante Y en general La creación de contenido Me ayudó bastante A poder desarrollar Esa habilidad De poder improvisar De poder hablar Ante una cámara Sin que tuviera pena A desarrollar Esas habilidades De comunicación Porque Es una realidad Vean los primeros videos Como el que les dejé En el perfil Y vean Si no El Jonathan del pasado Tenía pena De grabarse Ahorita No es que no la tenga Pero Pues He desarrollado Esa técnica Para Esa técnica O esa habilidad Pues con el tiempo Con la práctica Entonces Parte de este esfuerzo De hacer un live Todos los domingos Religiosamente Hablando de un tema Pues a mí me da Ustedes no lo ven Pero yo tengo aquí Una libretita Una libretita Que Me sirve de Como lluvia de ideas Para ir anotando Las cosas que puedo Ir tocando O escribir En el blog O Temas de conversación Que puedo aplicar En el platicando Entonces A mí me sirve mucho El obligarme A prender la cámara Y platicar con ustedes Aparte de que Los escucho Veo Cuál es su opinión Con respecto A los contenidos Para mí Esa es la mejor Métrica Porque Ni los números Ni el número De seguidores Ni Ni de repente Las estadísticas Te van a ayudar Tanto Como el Plantarte Enfrente de tu comunidad Y preguntarles Cómo ven Cómo ven los contenidos O si les aburre O qué puedes mejorar Yo creo que eso es parte De la investigación De campo Que Que un Ingeniero Que un creador De contenido Debe de aplicar Entonces Yo los escucho Los leo Por ahí me dice Omar Tengo 34 años Y quiero estudiar Ingeniería civil Pero se me dificulta El tiempo ¿Conoces alguna escuela Que le imparta En línea? Pues Realmente ahorita No te podré decir Una escuela Pero me lo llevo De tarea Actualmente Muchas Empresas Muchas industrias Muchas universidades Se voltearon a ver Al mundo digital Voltearon a ver La necesidad Que tenían De estar En redes sociales De tener Sus propias plataformas Para poder Ofrecer Ya sean Sus servicios Ya sea la educación Entonces No dudo Que en este momento Haya universidades Que ya estén Haciendo eso De hecho En las universidades A nivel nacional Ya tienen Algunas Sus plataformas Para dar clases En línea Porque si no Pues Se quedan Obsoletas De hecho Ahorita No puede haber Muchas multitudes Por el tema De la pandemia Pero Si Me lo llevo De tarea Igual Y en futuros Videos Lanzo O hay alguna Oportunidad De que Se acerque Una universidad A platicar Más Sobre Sobre esto Sobre La educación En línea Que Fíjense que yo tenía Mis reservas Mis reservas Sobre la educación En línea Ahora Confío mucho más En la educación En línea El capacitarte En línea Y hay empresas Que ya lo están haciendo Y si Yo les podría Recomendar más adelante Tanto en el blog Como en En videos Plataformas En las que Pueden Actualizarse Y pues Nada más Como para Retomar El tema Ya faltan Poquitos minutos Irnos despidiendo Decirles que Voy a hacer Lives A partir de La semana pasada Se está publicando Un Instagram Live Religiosamente Todos los domingos Porque este va a ser Mi espacio Para poder hablar Con ustedes Y ver En qué podemos Mejorar Qué contenido Quieren ver En este momento No les miento Estoy escribiendo Todo lo que Todas las ideas Porque Así como les comentaba De que hay que hacer ruido Pues hay que Hay que seguir publicando Yo creo que Por mucho tiempo Yo me ponía la excusa De que no podía Compartir contenido Porque no tenía tiempo Y Y después algo Me hizo click Porque tiempo hay Solamente hay que saber Equilibrarte Hay que saber Organizarte Administrarte Y Pues bueno Esa es la mejor Forma de hacerlo Obligarte a A publicar Entonces por aquí Me estarán viendo Estarán viendo Mi jetota Todos los domingos Y Será el espacio Para tomar Sus comentarios Sus propuestas Porque de repente También me preguntan Oye Cómo le puedo hacer Para trabajar En esto Y esto O de repente Hay varios blogs Varios estudiantes Que tienen la idea De hacer algo similar A Todo Civil Y les digo A todos los he dicho Mándenme su CV Todo Civil Está en etapa De crecimiento Y no dudo Que en Futuros Meses Estaré requiriendo Pues gente Que me apoye Y para mí Sería muchísimo Muchísimo Un gusto Muy grande El tener A personas Que pues Disfrutan Del contenido Pues trabajando Para generar Más contenido Entonces si tú Tienes una idea Similar Si quieres Aprovechar esta Plataforma Para compartir Tus conocimientos Las puertas Están abiertas Créanme Faltan 30 segundos Pues yo me despido Muchísimas gracias Por prestarme La atención Este domingo Les digo Que descansen Que mañana Inicien una semana Muy fregona Aunque estés Tomando clases Online Aunque estés Trabajando Toma tus medidas Precauciones Y pues nada Nos vemos Dentro de De 7 días 6 días La siguiente semana Domingo Ya lo saben Nos vemos